La estrategia que usamos nosotros en el año 2022 es ocupar los productos Vitazoy, Radigrown y Promazol. Y en el 2023, con los eventos que tuvimos, que aquí el campo tuvo tres inundaciones de río, prácticamente tuvimos casi 15 días con el río de un metro cuarenta en las plantas. Se ven las matas no mal, resistieron bien las matas con harta basura. Una vez que ya pudimos recuperar las líneas de riego y el sistema completo de riego que se nos fue con las salidas del río, empezamos a ocupar el Radigrown y empezamos a ocupar más que el Vitazoy. Y ustedes ven los resultados, la brotación en la planta y también tuvimos altas cosechas. Una vez empezado a aplicar los productos del Vitazoy, Radigrown y el Promazol, nos dimos cuenta que el sistema de raíz vehicular es muy amplio, se abarca muy rápido. En meses tomó casi dos metros de longitud de diámetro. Y lo que nos salvó el huerto después de las inundaciones es por eso, porque teníamos un sistema de raíz vehicular muy amplio y afirmó que la planta no se cayera o no se fuera por el río, porque aquí teníamos volumen y teníamos caudal. ¡Gracias!